que es lo que yo te voy a matar con paciencia para manejar en el jepa tengo la licencia aquí hay evidencia me cortas la luz en mi casa porque tu grasa hizo transferencia por que mi grasa hizo transferencia por que improvisando que yo siempre tengo la frecuencia si no es que tu eres un mamá yema tengo la frecuencia de la imbala, alfonso y la chema Mata mi mufaca 3, 2, 1 yes, VO PUNCH PUNCH Los sordos me están tirando por DM, me dicen tú suenas muy heavy. Siempre en chanqueta y media con cincote, yo no tengo cuarto para tenis. Por fuera dicen que parezca un tinaco y por dentro yo soy Julián Levy. No soy de los que no... Con everybody normal, los playas, los ríos y los vecinos. Oye, cuidado que soy toda esa fina con el gordo. Yo a ti te quito. No te manzanas, que te debilito. Tú dijiste normal o no el río. Pero tú eres tan gordo que las piscinas para ti son no el charquito. No el charquito. Me vas a copiarme con las rimas que ahora mismo acabo de... Con este mamá huevazo, ¿de dónde vino? No mamá huevazo normal, mamá huevazo de vino. Mamá huevazo de vino. Tu eres mamá huevazo de cerveza, porque eso yo soy asesino. Y lo loco, que la rima la combino. La teta primero que él, porque vino. La teta primero que él. Mira, mi pie tiene un poco más de nivel. Oye, es que tú lo puedes ver. Pero en los lindos rincos se encuentran así feliz. Oye, ¿qué es lo que es? Que a ti yo te plancho. Tus tenis tienen más nivel, pero más nivel de ancho. Porque son anchos. Esos tenis son anchísimos. Están pa' los lados. Son unos camiones arrebatados. Mira, tranquilo. Oye, oye, ¿qué es lo que es? Este tenía hambre en su casa. Agarra un plan ese. Comió el poloche. Yo no entiendo eso. Con un poloche copiado de LG a 200 pesos. Lo tengo que mencionar de nuevo. Lo habanero picantísimo. Y tú tienes un poloche que tú lo tienes ya anchísimo. El cuello es desbaratado. Y por atrás susísimo. Tienes el poloche anchao desbaratado. Tú estás gordiza. El poloche de ajidic es picantísimo. No es picante. Es que quiere un grajo grandísimo. Por eso. Yo estoy picante. Porque cuando llega el grajo siempre va alante. No. No es que el grajo va alante. Que tú pareces lo esquimen. El gordo con garra. Un gordo mutante. Aquí no hay quien te aguante. Que tú tienes una garra. Que a los corazones lo mata palpitar. Mira, mira. Viste que lo que estoy en el estudio. Se va a comparar. El bing pop va con Paulina Rubio. Es que es lo que tú dices. Oye, pita de él. Oye, pita de él. Que yo te voy a dar un rato el Tani. Es que rimando mi loco. Tú vas a llamar mami. Yo te voy a picar como que eres un salami. Tú eres el big pop. Pero de la gordura eres la popa del Tani. Oye, eres la popa del Tani. Yo soy negro y tengo crema blanca como Samy. Viste que mamá que es como Samy. Y tú se crean un grammy. Le di en una baila de salami. Te hicieron una baila de salami. Pero yo no engordé. Tú engordaste. Tú te la jaltaste. Cuando yo me disfraje te la robaste. Y yo creo que con tu cuchillo y envoltura te la robaste. Mira que lo que pasa. Oye, te voy a explicar. No sé que yo soy gordo. Lo que me rima me engorda mamá. Ay. Uno está gordo por el talento. Pero tú te afecta de talento y crecimiento. Ay. 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 No me vas a llegar. Y tu coro no llegas prima gente que confunde die que la rima con pan. Ay. Ay too. Ay. 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 yo te pareces a la arañita de Ichi Bichis y eso Bichis, Ichi Bichis, mamá huevo yo aquí vine en bici yo vine en bici así cogelo Ichi, dame 100 y cogelo Ichi es que el rimando que mejor soy yo, tu viniste con talento y desde ahorita se te acabo que tu viniste en bici y te transforme porque te aguanto eso es pa loco, eso es pa loco, el loco retuvo, oye que aloquece, hay luz pero te voy a dar otra luz porque yo soy así, yo soy un camu tu vas a comparar a Monaca contra Majin Buu ay muñecito, que rimando locotrón, tu lo que eres un loquito es que yo rimando si soy la volanta, tu dale una luz, tu eres de la CDA, pues el calera te aguanta mira tranquilo, oye que lo que me aguanta, lo que tú sabes es mi talento es que se la planta pero no le pares porque yo soy Superman, yo sirvo de una luz pero en tu casa a ti te la cortas 3, 2, 1, 3, 2, 1, tiempo oye que lo que yo tengo a matar con paciencia, porque para manejar en el jepa tengo la licencia aquí hay evidencia, me cortaré a lo en mi casa porque tu grasa hizo transferencia me entiendo porque mi grasa hizo transferencia, improvisando que yo siempre tengo la frecuencia oye que tu guardes un mamá en yema, tengo la frecuencia de la imbala Alfonso y la chema esta misma fata 3, 2, 1, tiempo oye que lo que, el menor deja en drama, tu sabes que rimando locotrón te prende en llama tu no vas a coger conmigo tu fama, yo me siento agradecido porque rapeé con Big Mama me siento agradecido porque rapeé con mi mamá y te duermo en el piso porque en su casa no hay cama pero tranquilo que en su casa no hay cama y tu eres un pecado porque en el cuello no me tiene cama yo no tengo escama, yo no tengo escama, buen socoroso, azaroso yo a ti te mato, yo a ti te destrozo te tiro rima con prosa y también prosa tu eres un pecado rebaloso un pecado rebaloso, no me tira con posa es con oso, porque yo tengo más pelo que un oso yo soy sabroso, no lo que termine con oso pero no mariscontoso porque tu eres un vicioso tu eres un vicioso, tu eres mariscontoso, tu eres un mugaronoso un mazaroso, un aqueroso que si te toco me ensucio porque tu eres grasoso si me toco tu eres grasoso tu topaste el poloche, maldito baboso tu tienes que topar la piel, mamá huevo, te saco la piel mi talento es una mili tu me bajes con los metales, conmigo tu nunca sales tu sabes que en esto no veo, no hay rivales pa mi no hay rivales, yo si bajes con los metales te tope el poloche, la grasa sobresale la grasa sobresale, la grasa sobresale mi talento es una televisión en todos los canales viste que lo canto en todos los canales oye, hazte cerquillo con una llave ale con una maldita llave ale yo con una llave ale al diablo locon hazte manso que yo te doy tu condición a mi rimando no hay quien me gane ni me demande yo con una llave ale y tu con una llave alessandra yo con una llave alessandra y una llave laura oye tranquilo que yo soy la palabra pero no me voy a salir la palabra tengo un huevo que le dicen el espectacular el espectacular pero como tu eres muy gordo el huevo no se te paura y entonces eso porque la grasa te te aumenta mira tranquilo normal viste que es lo que te parece 26 menos 13 son 13 a ver que que son 13 si me echo la barriga por capa el huevo no me crece el huevo no me crece droga verdad droga 3 3 2 tiempo en 3 2 1 tiempo oye si que el huevo no me crece oye matate a mi me apetece yo voy a hacer que desde aquí tu reces si tu te le echas para atrás tu mate al niño porque tu tienes 6 meses yo tengo 6 meses y tu tienes 9 mi talento en todos lados se mueve viste que los que mi hermano hicieron rapeo como el niño rapeo como que ellos ok dale bien entrada bien entrada bien entrada pero tu sabes que en eso yo te voy a matar si se habla de ra si se va de ra la puerta del trata abierta pero tu con la gordura no puedes entrar ay no puedo entrar porque yo te he desacatado si no puedo entrar me pongo asi y entro por los lados yo voy a matar 3 2 uno tiempo oye entra por los lados por la mierda que tu hablaso mi locon es que yo te voy a dar nocao aunque por la puerta tu piensa entra por los lados si por la gordura yo voy que deja los dos pesones marcado oye mira mi hermanito que tu estas desacatado mire no tapa lo que es porque tu es desacatao y mire 5'8 y por eso quedas porriao 2258 somos del mismo tamaño, venga acá, con el terror del diablo a ti te estás haciendo daño. Es que en esto yo no es un capetaño, tú lo que te pareces es igualito a Francisco Camaño. Me parezco a Francisco tamaño, pero yo tengo más talento, más gordura y más tamaño. Pero viste que lo que es que tú eres extraño, en los bolsillos tenía papel y era un papel de baño. Yo tenía papel de baño, yo tenía papeleta, por eso es que el menor rimando nunca se engaveta. Pau, maldita gorda, tú tienes que ponerte a dieta, porque sacaste papel y fue en dos lonjas de chuleta. Viste que lo que es porque yo tengo la receta y si te pasas te doy con la mano o con la mano. Ay, mi loco, por eso te sueno rimando, yo te enveneno, no vine rimando seno, por eso es que te loco lo mato, yo bajé sin freno. Tú eres gogu, yo venguetas, te mato sin treno. Tú me matas sin treno, sin treno, es con tropa, mamagüevo, mamasebo, todo lo que termine con evo, pero no es súper nuevo, porque tú eres un poco mamagüevo. Yo soy un poco mamagüevo y tú le llevas por milla mamagüevo, así me encanta muchísimo mamagüevo. Te lo repito del mamagüevo. ¿Qué te va a repetir, mamagüevo? Oye, yo como arroco un huevo. Viste que loco, un hoteli nuevo, tú no eres mamagüevo, usted es un papagüevo. Yo soy un papagüevo. Date, el mazo que yo no me altero, yo no te doy por qué, esto te causó la rakiña, yo soy una mamagüevo, una mamagüevo. Tú eres un papagüevo, familia mamagüevo, algo así. Ya, ya, ya. Tomás, Tomás, Tomás. Tomás, Tomás. Tomás, Tomás. Tomás, Tomás. Tomás, Tomás. Tomás, 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 Tomás Me dicen tú suenas muy heavy Siempre en chanqueta y media con cincote Yo no tengo cuartos pa' tenis Por fuera dicen que parezca un tinaco Y por dentro yo soy Julián Levy No soy de los que no Dicen huevo huevo desde que me ven Ellos la vi a y yo soy el tren Ella es mi fanática y le gusta mi pack No tu baggy le doy 50 y same You understand, I have the control del maldito game No sé si es tu heavy piche Pero le gusta cuando se la saco del play 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 Si se volvería, aquí te dan cocotazo Y te hacen tu fe y la movie te empleé Yo soy zanahora y mi goblin tienen todos los ojos mamey Ey, no te compares Aunque vengamos de Dios, no somos iguales Plátano, yuca, cebolla, tomate y ají A ti te tocó ser un ñame Che, combina los tenis con el poloche